Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy volvemos a Wood of War Rannarok para Playstation 5 Gameplay suave, relajado Y al lío, ya está, no queremos más Así que ya sabéis, ¿dónde está el volumen? Voy a poner el volumen, yo como si estuvieses jugando yo aquí tranquilamente en mi casa Y comento de vez en cuando algo Secundarias, eso Vamos allá Hostias ¿Qué ha pasado aquí? He acabado con una patrulla de Ingerir La zona estará despejada No sé el resto del pueblo Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso Ah no, por ahí va una esfera Y no hacemos nada Ah, tú Espero que hayas venido a arreglar el lío que causó esa otra cabeza que tienes Lo hemos conseguido No espiará mis pecados, pero con suerte las cosas irán a mejor Partamos, hermano Tu martillo Gracias Quizá no sirva de mucho con los matones de Odín merodeando por la ciudad Pero la gente verá esto y sabrá que no nos hemos rendido del todo Aún no Vaya No esperaba volver a ver esto Hostias Hostias, este me mola Hace más daño además Perfecto Vale Hostias, coño Quiero ir aquí ¿Podré llegar aquí? ¿Podré llegar aquí? Yo creo que no Vamos a ver lo de los humedales Oye, pues mira Me viene muy bien porque hay cosas aquí que no hemos tocado Cuidado hermano, estás cubierto de Bifrost Hostias, qué guay Bien hecho Aunque no creo que más violencia en las calles Convenza a la gente de que ya es seguro salir Opina lo mismo Una flor Espina brillante Nueve ringas en flor Aquí no hay nada Vale No había aquí antes una máquina Voy a volver hacia atrás Para ver si Si puedo hacer las secundarias Que hay Hostia puta Que sí Eh Pasa payasos ¿Cómo estáis? Hostia Por la derecha hermano Joder Hostia ¿Y este tío? Cuidado hermano Estás cubierto de Bifrost Puta Hostia hijoputa ¿Tú qué haces cabrón? Joder Joder Estos hijoputas Meten como ellos solos A ver A ver La lanza Así morirán sin dolor Más o menos ¿Algo para Freya? No ¿Qué quieres? ¿Y para la reina Valkyria? Muchas gracias ¿Qué necesitas? Lo que necesites Yo te lo hago No Ah bueno Espera ¿Qué te puedo hacer? A ver ¿Había alguna otra cosa? No No había nada Gracias majo No había nada Volviendo al tema de las profecías que se cumplen al intentar evitarlas Creo que recuerdo una historia como la que mencionaste hermano Una obra de teatro griega bastante escabrosa pero muy popular ¿Sabes de cuál hablo? Todo griego conoce la tragedia del rey de pegas Sí, ese tipo de historias corren como la pólvora ¿Había alguna otra cosa? Vale, hay que seguir por aquí Vale, hay que seguir por aquí La verdad que esta parte está guay Otra cosa que recuerdo sobre el drama griego del que te hablaba Si no te ofende que haga una crítica Es que la representación consistía básicamente en gente dando discursos y recibiendo malas noticias Habría sido más interesante ver los eventos dramatizados y no solo descritos En la tradición griega las historias suelen desarrollarse en un mismo tiempo y lugar sin interrupciones Así es más claro Si tú lo dices Hombre, a ver, más claro, más claro Ah, qué cojones, espérate, un equivocado Se puede ir por aquí Aquí no vamos a poder ir Ahora que me acuerdo Ahí no vamos a poder ir No sé qué hostias estoy haciendo por aquí Pero ahí no podemos ir No sé qué hostias estoy haciendo por aquí La respuesta al acertijo de Brock podría ser Nada ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Nada Ah, no lo creo, hermano No me gustan los acertijos Pues nada No podemos hacer nada por aquí Vámonos Bueno, vámonos hasta cierto punto Vamos a ver A ver ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí Aquí no puedo ir No puedo ir a ningún sitio de estos No, de momento no puedo No puedo ir a ningún sitio de estos Por aquí Esto es lo de los cuervos Aquí está ¡Coño! Aquí sí puedo ir Sí, pues vamos a ir aquí Ahora veamos a qué ciénaga de Muspelheim Nos lleva la semilla Aquí sí puede estar Aquí sí Una flor Una flor Una flor de ceniza Venimos a liarla, ¿no? Sí Ya imaginé que no rechazarías Intentarlo de nuevo en esas pruebas de combate Increíble La semilla La semilla nos ha traído a los lances de Surtur Pues te espera Porque no me convence O sea Voy a morir, ¿no? Por lo que veo Aquí Coño, ¿y esto? ¿Qué? Ya he visto antes una espada así Contiene retos de combate ¿Cuál de los retos te llama la atención? Empezamos ¡Saqueador a la izquierda! ¿Dónde? ¡Por arriba! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo 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 ¡Gracias! ¡Que la paran por arriba! ¡Enemigo detrás! ¡Eso la he sentido! ¡Disparos por atrás! ¡Al fin! ¡Graciando de flechas! ¡Olé! O sea que todo esto son desafíos ¡Bien! Me parece... ¡Bien! ¡Hemos completado el juego! ¡Hostias! Se me ha olvidado ponerme esto Fortaleza de Asgard ¡Bien! 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 O de los peones Pero... Lo he visto Pero... Tengo que cargar a los tíos sin recibir daño, ¿no? Tengo que cargar a los tíos sin recibir daño. Tengo que cargar a los tíos sin recibir daño. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Protégate! ¡Enemigo detrás, ratos! ¡Por arriba, cuidado! ¡Protégate! ¡Protégate! ¡No! ¡Joder! ¡Qué reto vamos a probar hoy! ¡Esto se va a tener feo, puta! ¡Cuidado! ¡Podría explotar! ¡Viva! 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 ¡Enequivo de Krak, Kratos! Coño, Dios. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Encranco! Coño. ¡Postos! Coño. ¡Prepara el escudo! ¡Coño, que bien toro! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hasta nunca! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! He sido un poquito gitano Pero bueno Que viene otro Que viene otro Ahora si Ahora si Espero que haya elegido el más complicado Me hubiera molado muchísimo Alimenta a la grieta Lanza orbes a la calzadora de reino Para cerrarla antes de que se acabe el tiempo Con los controleros que operan rápidamente del daño Mucha atención Ah claro porque hay que tirarlo Derriba a la sombra antes de que nos envenene Por detrás Cuidado No hay nada por parte No hay nada por parte Otro saqueador a la izquierda No hay nada por parte No hay nada por parte No hay nada por parte Coño Cuidado hermano ¡Estás cubierto de Viprost! ¡Por la derecha! ¡Espen! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Adelante izquierda! ¡Muy bien, Kendoza! ¡No! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Muy bien, Kendoza! ¡Tío! ¡Se da uno! ¡Hombre! ¡Pues lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Vamos! ¡Ha sido la pera limonera! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué buenas son estas! Bueno, vamos a ver Hay el último desafío de aquí Es alimenta a la grieta Lanza orbes a la rasgadura No sé lo de los orbes ¡Me cubro las espaldas! ¡Esquialpa! ¿Qué orbes hay que matar? Mata enemigos de dientes Para recoger orbes ¡Ah, que brilla! Vale, de esto ¡Interesante! Y el orbe Vale, 6 ¡Vamos! ¡A moverse! ¡A moverse! 25 segundos ¿Dónde está? 15 ¿Dónde? ¿Dónde? Joder ¡Cuidado a la izquierda! Es enorme ¡Cuidado a la derecha! Espérate ¡Ros! ¡Son etéreo! ¿Servirán mis flechas? ¡Impresionante! ¡No mereces un espacio! ¡Cuidado a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buah, me quedan cuatro No llego Jodidísimo Jodidísimo, esta es súper jodida Bueno, da igual Tengo que ir con el Comienza Interesante Parece que tienes que lanzar los orbes De almas al vacío ¡Este alfa! ¡Este alfa! ¿A quién? Sí ¿Y tú? Sí ¡Enemigos por la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Felicione! ¡Ayúdame! Serena ¡A la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Amóverse! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Cerencia! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Este alfa! ¡Ahora! ¡Quedan dos! ¡No! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Este alfa! Oh, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Puta Vale, pues vamos a ver Vamos a ver Me da a mi Buah, este va a ser el más difícil de todos Fijo Uh, qué guapo Vale, vamos a ver Dos desafíos Mata a la élite Mientras se mantiene a la población bajo control Rey del lugar Vale Va contra ellos Me mata a la élite Vaya Detrás de ti Vale Hay que matar solo a los élites Vale Hay que matar solo a los élites Vamos 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 Hay que huir Estoy surteando No sale Ah, que tiene que haber menos de 4 Vale, ya entiendo Sí, sí, hay que matarlos a todos Vale, vale Perfecto, perfecto Ya entiendo Siempre que tenga que haber menos de 4 Espero que estés listo, hermano Lo vas todo, Kratos Se pasará Enemigo, detrás Cuidado a la izquierda Hijos de puta ¡Detrás de ti! Detrás de aquí Cuidado Pone eso ¡Ostras! ¡Ostras! Tira, tira, tira Ya está de ti ¡Enemigos por la izquierda! ¡Detrás de ti, pillado! ¡Óltimo enemigo! ¡Jo! Lo he conseguido, tío Madre mía Lo he conseguido Y lo de que no entre en el anillo Eso... ¡Me mola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aún no sabemos todo lo que puede ofrecer este señor Podría haber otra palestra Sí, mira lo que va a ofrecer Que me da igual Sí, 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 me da igual Sí, el fajín Sí, sí, así tengo todo el set Voy con todo el set Todo el set colgándolo yo ¡Vamos a ver! Rey del lugar ¿Dónde está el anillo? Ahí está ¡Ven! ¡Vamos! ¡Rá! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puère! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Eh! Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera 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 del puto anillo ¿Dónde está el otro anillo? ¿Aquí, por aquí? ¿Dónde hay otro anillo? Vale ¿Dónde está el enemigo detrás? ¿Dónde está el enemigo detrás? ¿Dónde está el enemigo detrás? ¿Que vengan? ¡Vengan! ¡Joder! ¡Ven aquí, coño! ¡Por la derecha, hermano! ¡Disparo! ¡Por atrás! ¡Puta venir aquí! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Utro, alguna a la izquierda! Detrás de ti, cuidado ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuaíralos a todos! ¡Cojones! ¡Desecha! ¡Vamos! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Cuidado! ¡Ten 3 de ti! ¡Lo hemos conseguido, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hemos hecho los 6 desafíos! ¡Los 6 desafíos! Creía que no los iba a hacer Y ahora saber lo que nos espera Hemos visto todas las palestras y las hemos cumplido Tal que se haya cambios en la cámara principal A ver qué me dais Un momento Vamos a hacer una cosa Tus espadas de fuego parecen un poco apagadas ¡Dámelas! ¡Todavía tienes que contarme a quién pertenecía esto! ¿Eh? Soy gilipollas Bueno, da igual ¡Hostia, tú! ¡La empuñadura está! Espera Y el escudo Y lo que tenemos ahora No Esto se queda ¿Qué quiere la bruja del bosque? Cenizas divinas No podemos hacer cenizas divinas No 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 Cuando tú quieras Vale ¿Algo de palique antes de irte? Sí Que quedan desafíos aquí que flipas Seguro Seguro que son dos también La espada Está inactiva Igual necesita más metal fundido Volvamos a las demás arenas ¿Cómo? ¿Cómo que a las demás arenas? 6 desafíos finales de crisol ¡En serio! Paso Paso, paso, paso Vale Derrota al menos 20 minutos antes de que se acabe el tiempo Venga Dejad la ola ¡Eso la he sentido! Ven aquí ¿Dónde están? ¡A la izquierda! ¡Espialto! ¡A la izquierda! ¡Espialto! 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 no necesito ser más pobre machetado aquí necesito estar machetado nada, aquí necesito estar machetado no me da no me da, tengo que estar machetado vale, hostias, espérate claro está mucho machetado así que ha estado guay ¿por qué hace este calor del infierno? me sudan las pelotas me sudan las pelotas esta es la secundaria que me va a costar hacer a no ser no ser que lleguemos y bueno pues vamos a ver cómo continúa vale a lo mejor es un poco más largo da igual vámonos pero madre mía voy chetadísimo madre mía ahora que tienes un arma para ocuparte de Jaíntal solo hay que encontrar un modo de llegar hasta él sí sí, ese es aún el plan lo es protegeré a mi hijo entonces parece que el plan original de evitar el Ragnarok ha quedado pospuesto de momento pero eso depende de Odín sí, eso es precisamente lo que me preocupa escucha hermano esas cosas que te dijo sus palabras no son nada cierto pero no creo que la represalia sea una simple amenaza vacía debemos pensarlo bien todo te estás adelantando veamos si Sindri ha tenido suerte esto que mierda es vale pues nada vámonos pa'ca ahí está ven a enseñar la lanza mira lo que hemos hecho ahora dale, vamos pero mira eso es la marde especial a mí me lo vas a contar has encontrado un modo de llegar a Asgard no exactamente tenía algunas ideas pero no han funcionado hermano si no podemos ir a Asgard ¿qué hacemos? no lo sé tengo que pensar estoy cansado hostia tío está cansado entonces ¿estás seguro de que no pasó nada inusual con la señora? nada de nada nada suave como la mierda de caracol ¿por qué? ¿esperabas que se torciera el asunto? ¿qué? no, no por supuesto ¿a dónde vas? duerme así que seguimos adelante a ciegas esperando no toparnos con el Ragnarok ¿ese es el plan? ¿dónde te seguimos? en el motivo de la causa con el Ragnarok ¿sabes? 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 ¿por qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.